Es que están esperando noticias todos los días, intentando que todo salga adelante. Lo intubaron en el día de ayer a Lalo Maradona. Una situación que, la verdad, cada día fue empeorando por unas ganas de salir adelante. Su hijo también atravesó un COVID y pudo salir bien. Pero bueno, la angustia que genera todo esto. Está todo muy feo, muy feo todo. O sea, para todos los que están pasando todo esto. Bueno, yo estoy hablando con Lili, una de las hermanas de Lalo Maradona. Obviamente, ella está más de preocupada por lo que había sucedido en la casa, de la calle Cantilo y demás. Que eso es otro tema. Me dijo que estaba muy, muy, muy preocupada, obviamente, por la salud de su hermano. Y que estaba muy atenta a eso, que por eso no podía hacer más declaraciones. Que quería primero pasar esta situación de salud de Lalo Maradona y luego, en todo caso, hacer algunas otras declaraciones. Pero está toda la familia muy, muy preocupada por Lalo. Él inicialmente, o sea, así como nosotras nos hisopamos ayer, él se había hisopado porque él trabaja en independiente Lalo y los hisopan de manera, como está en contacto con chicos, los hisopan progresivamente, claro, como habitualmente. Lo hisoparon, dio positivo, era sintomático, todo bien. Y recién al día 7 de la enfermedad, él empieza con tos y va a hacerse ver y ahí termina quedando internado. Al principio estaba bien, de hecho, yo estuve hablando con gente, les mandaba audios, había repuntado el humor, porque él estaba muy mal todavía haciendo el duelo de su hermano. Me contaban que no podía ver televisión porque era una angustia constante y que no podía sobrellevarlo. Y cuando le hacen esta placa, le da que tiene el pulmón izquierdo tomado y que estaba saturando mal, y ahí es donde terminan dejándolo internado. Yo ya no sé cuántos días debe llevar la internación. No, no, varios días, te digo que están viviendo ocho días, porque fue... El 4 de abril, sí, llevaba ya varios, por eso digo. Claro, porque como pasa en algunos casos con el tema del COVID, en un principio está como más o menos controlable y estable y en algunos casos empeora. Y es el caso, lamentablemente, de Lalo Maradona, por eso están todos muy expectantes. Que es joven también. Que salga, sí, obviamente, que salga muy bien de todo esto, ¿no? Bueno, además de otros casos que nos enterábamos hace un rato y los vamos a compartir acá en Lab y tiene que ver con, bueno, una, alguien que queremos mucho, que estaba haciendo un programa junto a Gabriel Corrado, que te contestó. Sí, Maru Fernández está aislada. Le escribí, me dice, sí, estoy con síntomas y aislada, hoy a las 3 de la tarde me hisopan y después voy a esperar el hisopado. Los síntomas que tiene es dolor muscular, tos, catarro, mocos y dolor de cabeza, pero no tiene fiebre. Así que está a la espera, se va a hisopar y esperar. Por eso también no está presente en el programa con Gabriel en la televisión pública. ¡Venga, xineta Reinald también!